Al paso camina al paso y al paso es que se va bien Al paso camina al paso y al paso es que se va bien Nunca me enciende, proba, también me quede bien A que te se vea loca y al paso es que se va bien Al paso camina al paso y al paso es que se va bien Nunca me enciende, proba, también me quede bien A que te se vea loca y al paso es que se va bien A que te se vea loca y al paso es que se va bien